Aquí vamos en la carretera que conduce de Mazate a Escuintla La carretera que conduce de Mazate a Escuintla La carretera que conduce 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 a Escuintla Ya tenía yo años de no pasar por aquí también y hay muchas cosas nuevas, este comercial no existía, la última vez que yo pasé, ni siquiera había podido tan ver, no. Ahora ya hay, acá ya es la salida de lo que es Andalucía Cochumarguapa y su pueblo. Aquí en nuestro recorrido hacia Queensland estamos pasando por el ingenio Pantaleón, uno de los ingenios más productivos a nivel Centroamérica, no solamente Guatemala, sino Centroamérica. Bueno, siguiendo con nuestro recorrido hacia Queensland, hoy entramos a otro poblado antes de llegar a Queensland. Es este de Siquinalá. Este como otros pueblos también han sufrido cambios, construcciones nuevas. Aquí está su pequeño parque, vean. Gracias. ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Santo Aquí en la continuación de nuestro video Aquí ya vamos entrando a la calzada Que nos dirige al centro de Escuintla Escuintla Ya no había saltado tanto el pedal Ya no había saltado Si Sabes por qué será verdad Fue lo mismo eso del freno Fue lo mismo del freno Vean amigos aquí estamos en Escuintla Se llama la ciudad de las palmeras Creo que hay unas dos palmeras Ahí está la garita antigua en el redondero O una estrella de David Yo creo que se voy a enseñar de apoyo hacia Israel Y en específico creo que a Jerusalén Allá no sé si logran ver la estrella Aquí en Escuintla Mostrándoles un poquito de esta bella ciudad En nuestro recorrido Veníamos hacia acá Y acá vamos a terminar este video Aquí en la hermosa Escuintla No se les puede mostrar más Porque solo vamos de paso Tal vez en otra oportunidad que tengamos Les vamos a llevar un poquito más Las incidencias Les he pedido Departamento de Guatemala Bonito Escuintla mis amigos Lo único que mucho calor Bueno espero les haya gustado nuestro recorrido Veníamos desde Mazatenango Hasta Escuintla Pasando por varios pueblos Aldeas, cantones, caceríos Donde quiera que estén Muchas bendiciones amigos No olvides suscribirte a nuestro canal Y darnos un me gusta